Quedó abierta a través de CODE Guanajuato la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte y la correspondiente al Salón de la Fama, ambas emanadas del ámbito federal. Al anuncio que encabezó el titular del Deporte Estatal, Isaac Piña Valdivia, acudieron el titular de Desarrollo del Deporte, Roberto Elías, y los entrenadores, José de Jesús Canchola y Samuel Álvarez. El periodo de recepción de propuestas será del 11 al 18 de octubre y se considerará para deportista, entrenador, deporte adaptado e impulso a la práctica del deporte. Los ganadores recibirán la cantidad de 22 mil pesos. Por lo que toca al Salón de la Fama, ingresarán como cada dos años las personalidades y deportistas que se distinguen por su actividad o promoción. El titular de CODE Guanajuato, Isaac Piña Valdivia, habló al respecto. Muy contentos. Fíjate que siguiendo la indicación del gobernador Márquez, de ser siempre agradecidos. Este es un reconocimiento precisamente a los deportistas que le han dado grandes satisfacciones y orgullo a nuestro Estado y a México en esta edición del Premio Estatal del Deporte 2018. Esta es una convocatoria que emana de la Comisión Nacional del Deporte y va a estar bastante peleado, ya que este 2018 se dio inicio al ciclo olímpico con los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde 41 deportistas orgullo a Guanajuato obtienen 41 medallas para México. Entonces, pues va a estar bastante interesante. Pues muy bien, fíjate, hablando del Premio Estatal por un lado, pero por otro también del ingreso al Salón de la Fama. Esto es una convocatoria que cada dos años se realiza, que está en ley de cultura física y deporte de nuestro Estado, con la intención también de reconocer a las grandes personalidades, ya sea deportistas, entrenadores, promotores del deporte, que han dedicado su vida o muchos años de gran trayectoria y se les da este reconocimiento con esa única intención de agradecimiento y, por supuesto, de reconocer todo lo que han realizado.